Sale a la luz pública unas nuevas fotos de Gerard Piqué y su nueva novia Clara Chía Martin en donde se pueden apreciar a Piqué y a Clara Chía en una iglesia católica en Barcelona. Todo parece indicar que Gerard Piqué contraerá matrimonio con su novia Clara Chía. Este es el video en donde se está haciendo viral a Piqué con Clara Chía en la iglesia. Como podemos apreciar en el video se ven unas estatuas católicas confirmando Piqué y Clara Chía que están haciendo el papeleo para casarse. A los que los fans de la cantante colombiana Shakira han explotado en contra de Piqué al ver ese video de Piqué y Clara Chía en la iglesia. Ya que él no contrajo matrimonio con Shakira después de más de 10 años de relación y fruto de esa relación sus dos hijos Sacha y Milan. Y ahora con tan poco tiempo de noviazgo con Clara Chía Piqué va a contraer matrimonio con su nueva novia. A lo que es un golpe bastante bajo para Shakira ya que con ella no contrajo matrimonio. Cuéntame en la parte de los comentarios que tal te pareció este acto de Gerard Piqué en donde se va a casar con Clara Chía y no lo hizo con Shakira. Y si te gustó este video te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo contenido diario.